Mika, Maña Mati produce La soledad me invade en mí, me muero más Si tú no estás, los días pasan, los años se van, más tú no estás Mi corazón me insiste más en llamarte a ti Una vez más, hoy dale amor y a sálvame, regrésate Ya fueron varios años, desde que a tu te marchaste Me extrañas que te olvides, de las promesas que te he dado Mientras yo recordando, tus palabras te aliento Y el amor que te he dado, lo he tirado al abismo Como pienso en ti, regresa otra vez Me ahogo sin ti, sálvame ya Como pienso en ti, regresa otra vez Me ahogo sin ti, sálvame ya Eres tú, mi todo, cada día pienso en mí Soledad es mi prisión, si no regresas a mí Eres tú, mi todo, cada día pienso en mí Soledad es mi prisión, si no regresas a mí Como pensar que la vida no se puede continuar Continuar Ya que fuiste tu único amor, que sin ti no puedo avanzar Eres mi sol, que sin tu calor me muero más y más Más y más Viene a mí, regresa a mí, que me congeló de la soledad Ya fueron varios años, desde que tú te marchaste Me extrañas que te olvides, de las promesas que te he dado Mientras lloro recordando, tus palabras de aliento Y el amor que te he dado, lo he tirado al abismo Como pienso en ti, regresa otra vez Me ahogo sin ti, sálvame ya Como pienso en ti, regresa otra vez Me ahogo sin ti, sálvame ya Sálvame, amor Apresúrate, ya no puedo más, regresa a ti Sálvame, amor Apresúrate, ya no puedo más, regresa a ti Como pienso en ti, regresa otra vez Me ahogo sin ti, me ahogo sin ti, sálvame ya Como pienso en ti, regresa otra vez Me ahogo sin ti, sálvame ya Mica, Mica, Maño Maddy Produce Paro Beat, La Hyundai Studio Kunayala, Panamá Sálvame Me ahogo sin ti, regresa a 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 ti Me ahogo sin ti, regresa a ti, regresa a ti, regresa a ti Me ahogo sin ti, regresa a ti, regresa a ti, regresa a ti